hola 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 te doy la bienvenida una vez más en esta clase aprenderás a cortar y a confeccionar este enterizo corto si te gustó aquí abajo del vídeo te dejo el link para que descargues el patrón totalmente gratis y antes de empezar te invito a que te suscribas a nuestro canal bueno y vamos a empezar con el corte yo voy a trabajar con una tela en tejido plano es rígida pero es gruesita no transparente dobla la tela por la mitad dejando el derecho de tela hacia adentro borde con borde por este lado tenemos el doblez de tela coloca el patrón posterior bien derecho con la línea de aplome es importante aplomar bien este patrón para que no quede torcido y una de las formas de aplomar es midiendo cuánto hay de la línea de aplome hasta el borde tiene 23 y medio y eso mismo debe de tener aquí abajo 23 y medio cuando ya lo tengas alfilera por todo alrededor del patrón este patrón ya incluye margen de costura de un centímetro luego a este lado coloca el patrón delantero lo puedes girar para ahorrar tela igual aplomando el molde del borde hacia adentro o también lo que puedes hacer es aplomarlo a partir de esta línea que ya está derecha aquí tiene 33 y por ejemplo aquí también debe de tener 33 luego coloca el falso el falso lo puedes colocar aquí en la parte de abajo aquí por el ladito lo vas a alfilerar coloca la manga y recorta por el borde del patrón para recortar el sesgo del escote posterior dobla la tela así de esta forma y recorta el sesgo de 3.5 centímetros tanto el delantero como el posterior tienen pinzas el delantero tiene dos pinzas el posterior tiene una realiza un agujero en cada vértice de la pinza con un lápiz marca en cada punto luego pasa un alfiler o aguja al otro lado y marca también el punto en el otro continuamos con la confección y empezaremos con la confección de las pinzas bueno aquí ya tengo confeccionada una vamos a confeccionar la otra del delantero vas a clavar una aguja por un punto y luego lo vas a sacar por el otro lado vas a doblar por el punto de arriba y por el punto de abajo cuando ya lo tengas doblado ala el alfiler y vas a empezar cosiendo desde este punto hasta el alfiler y luego del alfiler hasta el otro punto rematando al principio y al final cuando llegues aquí clava aguja al salpie y voltea y así te debe de quedar y vas a hacer lo mismo con el otro delantero y los dos posteriores luego toma el posterior teniendo el derecho de tela hacia adentro vas a coser por centro atrás o sea por el tiro posterior perfila los bordes ahora perfila los bordes del tiro delantero lo que vas a hacer es tomar aquí y cuando llegues aquí vas a pasar derecha toma los falsos y perfila la parte de afuera toma el posterior recarga la costura hacia la izquierda y pasa pesponte a borde ahora vamos a sesgar el escote coloca la tira o sesgo dejando derecho con derecho de tela y cose un poquito más del ancho del pie realiza piquete sobre la curva luego dobla y vuelve a doblar hasta la costura y pasa costura a borde recorta el sobrante toma el delantero teniendo el derecho de tela hacia adentro de este borde hacia arriba marca un centímetro y entra un centímetro vas a coser a partir de este punto hasta la entrepierna ahora vamos a coser la vista coloca la encima dejando el derecho de tela hacia adentro este es el escote esta es la botonadura vamos a empezar a coser desde acá arriba desde el desde el hombro cuando llegue aquí clava aguja alza el pie y voltea y vas a coser hasta aquí empatando la costura mira este es el tiro y tienes que empatar la costura aquí con el tiro realiza piquete para que pueda voltear el falso y también realiza piquete aquí en el escote voltea la vista hacia el derecho mira aquí en la parte de abajo te debe quedar saliendo una pestaña igual en este lado entonces vas a hacer lo mismo con este lado de acá y aquí arriba también te debe quedar así empatando el escote ahora vamos a embonar el hombro coloca el posterior encima dejando hombro con hombro el falso o vista lo vas a pasar hacia adelante dejando el posterior en la mitad igual en este lado voltea lo y así queda embonado el hombro ahora vamos a coser la manga a la sisa la cabeza de la manga va cosida a la sisa vas a dejar el piquete apuntando hacia el delantero coloca la manga encima dejando el derecho de tela hacia adentro este borde con este vas a ir cosiendo la manga de esta forma pero antes vamos a doblar y hacer piquete aquí por el doblez este piquete debe de llegar aquí con el hombro y haz lo mismo con esta manga luego de coser ya las mangas vamos a coser los costados coloca costado con costado y cose de la manga hacia abajo y en el otro lado de abajo hacia la manga vamos a cerrar la entrepierna coloca entrepierna con entrepierna y cose y por último vamos a subir el dobladillo en las mangas y en el bajo dobla un centímetro y vuelve a doblar y pasa costura a borde y de esta misma forma vas a subir dobladillo aquí y en las mangas bueno y aquí ya tenemos los botones y los ojales los hicimos con una distancia de seis centímetros y medio también los puedes trabajar de siete y bueno ya con esto finalizamos la confección de este enterizo es multiusos si te gustó no olvides suscribirte dale me gusta activa la campana de notificaciones y siguenos por nuestras redes sociales y recuerda que en nuestra página web tenemos un gran catálogo de patrones gratis son patrones hechos con mucho amor tratamos de colocar patrones que les sirva y que gusten mucho para que hagan para su familia para ustedes para vender bueno en fin y también recuerden que tenemos patrones premium y cursos de patronaje y no siendo más nos vemos hasta en una próxima oportunidad hasta pronto gracias